El rey de la charanga y duque de la cumbia, cumbia, Benny, Benny Lancar Producciones 8 Music presenta El rey de la charanga y duque de la charanga y duque de la charanga y duque de la charanga Del rey de la charanga y duque de la charanga y duque de la charanga y duque de la charanga Pasamos a la calle y te miro, ven Vamos a eliminar el alabas más fe Bien, bien, bueno tú te ves, bien, bueno Bien, bien, bueno tú te ves, bien, bueno ¡Vaya! Una chica de cadera, de cadera Una chica de cadera, de cadera Una chica de cadera, de cadera Una de adejo que te ves, bien, bueno Bien, bueno tú te ves, bien, bueno Parecen la botella de tu carota Y todos los hombres se le coquen Pasamos a la calle y te miro, ven Vamos a eliminar el alabas más fe Digo mi cariño que te ves, bien, bueno Bien, bien, bueno tú te ves, bien, bueno Y ahora Con puro sabor tabasqueño Y va para ti de gradicia Rico, orilla Este es el ritmo inconfundible Del ardillo de los teclados Y ahora Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.